No, yo me ponía a regatear y siempre he dicho que me siento orgulloso de haber regateado tanto. ¿Has sido egoísta jugando al fútbol, Lobo? Sí, pero siempre he mirado por el equipo, para ganar, ganar y ganar, desequilibrar. Me pagaban para eso, ¿no? Para regatear. O sea, el hecho... El equipo ganabas si tú tenías el balón más tiempo, sería, Lobo. ¿A todo esto buenas noches? No, eh... Yo creo que en el fútbol tiene que haber gente que desempeña una función determinada, como en la televisión, ¿no? Cada uno tiene que saber qué papel ejerce, cuál es su grado de responsabilidad y a partir de ahí sentirse muy satisfecho con el trabajo que uno realiza. Si lo realiza bien, lógicamente. Dos años de excedencia que te dimos, Lobo, ¿eh? ¿Te acuerdas? ¿Dónde está el muñequito que tenías por ahí? Yo sé, ¿no? Durante los dos años él estaba con nosotros. Mira, ha tenido la misma estrategia. Ha guardado el hueco. Sí, ha guardado... Ha hecho lo mismo que yo, ha tenido la misma estrategia que yo. Guardar silencio, porque os he respetado tanto. ¿Cómo te sentó? Que no se vea lo focal. ¿Cómo te sentó la broma del... Pon el muñeco. Sienta el muñeco ahí, así, ahí, que te he visto que lo tenías ahí. ¿Cómo te sentó la broma de este muñeco, Lobo? O sea, vamos... Contemos las cosas. ¿Cómo te sentó? Gracias. Mira, yo siempre que os veo, cuando estuve de excedencia, siempre he pensado, lo primero, ¿por qué el programa tiene tanto éxito? Y siempre me acuerdo, como cuando jugaba, de cosas que parece que no tienen importancia. Pero tú abres y conectas el chiringuito... Sí. Y ves a Irene recibiéndote con una sonrisa, riendo, cantando, y ya te invita al programa. Y parece que no tiene importancia, y no lo digo por elogiarla a ella porque sea mujer y estas cosas que se dicen... No, no. Es lo primero. Y ya vamos a ver qué sucede. Y lo bueno es que es como un papel que tiene su lazo y sus cosas, y dices, ¿qué habrá dentro? Y sabemos que dentro está él, 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 ella, ella, él. Y alguno, esa noche, hace algo que yo considero que televisivamente pues tiene su gancho, su importancia, ¿no? Esa es la conclusión la que ha llegado en... Siempre que no se sobreactúa, ¿eh? Esa es la conclusión la que ha llegado en... Para mí, sí, desde fuera. ¿En estos dos años? Sí, porque el muñeco, al fin y al cabo ya te he dicho que lo único que ha hecho es guardar silencio por el respeto que yo creo que se tiene que tener a las personas... Tú tenías ganas de... Que me han hecho pasar bien las cosas de aquí. ¿Te han dado ganas de rajar en estos dos años? Nunca. No. Mira, yo, si algo he tenido claro por qué iba a ser futbolista profesional, me di cuenta cuando me empezaron a decir, indio, hijo de tal, 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 tal. Y decía, ¿por qué yo no contesto? ¿Por qué a los defensas que me decían, niño, te voy a matar? Lo he contado muchas veces y en el libro viene escrito todo. Para qué quitamos a matar no te hemos dicho nunca. No, no, no. En el campo de fútbol me decían barbaridades, ¿no? Y yo decía, ¿por qué no contesto? Y ¿sabes siempre cuál era mi respuesta? Ahora puede ser, dame un micro, yo me voy a defender, voy a hablar, voy a opinar, y siempre desde el respeto y la educación. Pero el sentido de la profesionalidad en el fútbol lo detecté por eso. No, porque cuando te insultan lo más fácil es responder a un defensa, a un como mi amigo Nacho, Nacho que se me calentaba en los partidos y yo le decía, Nacho, lo intentaba. Y el otro día tú, menos mal, que estás atento y le dices de vez en cuando, Nacho, por favor, espera, espera. Venga, que te vas, que te pierdes, ¿no? Que te vas, que te vas. La verdad es que en este caso no era, y ¿sabes qué pasa también? Que en un equipo de fútbol, el jugador más querido, cuando se va, duele, ¿no? Duele más. Y tu marcha dolió a mucha gente que nos veía. O sea, mucha gente nuestra, que lo sigue siendo, que nos ha acompañado en varios canales. Pues, claro, cuando alguien se va de casa dicen, ¿por qué se ha ido de casa? Te habrás encontrado en la calle mucha gente que le habrá dicho, vuelve al chiringuito. No, no, te voy a decir algo que te va a dejar alucinado. Os va a dejar alucinados. Yo he estado dos años esos de extenencia que dices tú, ¿eh? Y ella ha estado conmigo en Alcoy. Sí. Y la gente, la frase más. Hay otros compañeros que, por supuesto, siempre hemos tenido debates, intercambio de ideología futbolística y todo esto. Y todo el mundo decía, dale caña a Roncero, por favor, Lobo. Pero te estoy hablando de la semana pasada en Extremadura, por ejemplo, Villanueva de la Serena. Dale caña a Roncero. En estos dos años, mes a mes, cada vez que íbamos por ahí a dar una vuelta, a conocer más nuestra querida España, que desde luego tiene cosas maravillosas, las gentes, apasionadas por el fútbol y todo esto, pues siempre me decían...